a grabar, te agradezco. Ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuelkis Montago, directora del Consorcio HEDS. Muchas gracias nuevamente por aceptar a los que han estado con nosotros desde la pasada semana en esta serie de webinars por aceptar nuevamente, sacar de su tiempo para conectarse con nosotros. Agradecemos mucho su participación. Como les comenté a los que entraron hace un ratito, recuerden que Blackboard, como tenemos sesiones tan grandes de tantos participantes, lamentablemente bloquea el chat y el audio. No obstante, lo vamos a activar 10 o 15 minutos antes de acabar la sección para que ustedes puedan escribir sus preguntas en el chat. Queremos comenzar primero dándole las gracias a las más de 26 instituciones de educación superior que se han registrado, ¿verdad? Diferentes, todas en Puerto Rico, de diferentes áreas, tanto de la sistema público como la Universidad de Puerto Rico y las privadas. También tenemos dos universidades de Estados Unidos que están también compartiendo con nosotros. Tenemos también nuevamente nuestra gente de México, que también está en la Universidad Autónoma. Y tenemos también a la UAPA, que es la Universidad de la República Dominicana, una de las universidades públicas. Así que saludos a nuestros vecinos en República Dominicana y a nuestros hermanos en México. Tenemos también maestros del Departamento de Educación, queremos darle la bienvenida nuevamente. Y tenemos también maestros de colegios privados, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos también diferentes personas que representan organizaciones. Así que muchas gracias a todos. Rápidamente quiero enseñarles, como siempre hago para los que entran por primera vez. Este es nuestro website. Aquí va a ver que tenemos el banner que van rotando, ¿verdad? Este banner es donde usted puede descargar los tres libros que se han publicado en estos últimos años sobre investigación de educación a distancia en Puerto Rico, que tiene excelentes artículos. Tenemos también el anuncio del Student Leadership Show, que es que vamos a hacer totalmente en línea el primero de mayo a través de Zoom. Ya tenemos casi 100 estudiantes registrados. Por favor, necesitamos ayuda para que nos ayude a promover esta noticia. Y también tenemos aquí en NextEvents, pues hoy, que vamos a estar con el webinar Entornos Virtuales y Aprendizaje Activo con la Rosoheda en unos momentos. Y recuerden que ya tenemos programados para la semana próxima el webinar de diseño y creación de materiales educativos para cursos en línea, miércoles 29 de abril, a las 3, como siempre. Y esta vez nuevamente tendremos al doctor José Ferrer. Y el jueves 30 de abril tenemos, continuamos la serie de creación de cursos a distancia Fast Track, esta vez la parte 3, que se enfoca en el diseño instruccional a considerar por el doctor Juan Tito Meléndez. Y también tenemos el anuncio aquí de nuestro Student Leadership Showcase el primero de mayo. Y estamos coordinando otro, también otro evento para estudiantes el 8 de mayo, que pronto vamos a tenerlo disponible, los datos. Estamos ya coordinándolo. Les recordamos que aquí bajo Our Services en Professional Development Events van a encontrar la información de los webinars que hemos dado en inglés, también los webinars que hemos dado en español. Y quiero decirles que ya tenemos disponible tanto la presentación como el, aquí tenemos los que ya hemos dado y puede acceder la grabación aquí, aquí mismo se registran al final de la página. Ya tenemos el de doctor Ferrer, el Tito Meléndez y tenemos también el que ofreció ayer la presentación que se puede descargar y la grabación del que la doctora Ana Milena Lukumi ofreció ayer. Así que, y al final, aquí se ven los otros que tenemos pendientes y aquí es donde usted hace su registro. Recuerda que tienen que hacer un registro por taller, ¿ok? Así que le voy a dar stop sharing ahora para que la doctora Rosa Ojeda pueda ir subiendo su presentación. Bienvenidos a los que acaban de entrar. Recuerden que para los certificados que ya los estamos preparando, agradecemos su paciencia. Estamos trabajando con todos los que ya han sido solicitados, más de 800 certificados que van a ir llegando. Tienen que enviar email a info.heds.org y como les dije ya, saben, no pueden ver las grabaciones. Simplemente entrar a nuestro website y bajo our services en Spanish o English webinars, ahí puede acceder a las grabaciones. Sin más preámbulo, ah, otra cosita, ayer hubo problemas con el audio. Así que Yeliza, muy amablemente, Yeliza Castro, nuestra ayudante ejecutiva, que es la que nos ayuda a enviarle los enlaces y preparar los certificados y todo, añadió el número debajo del enlace a conectarse, añadió el número de teléfono al que usted puede llamar con el PIN number para que pueda, entonces, si tiene problemas con el audio, se pueda conectar por teléfono, verla, verla por la computadora y escuchar por teléfono. Eso es totalmente libre de costo para los que están en Puerto Rico, Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, sin más preámbulos, voy a dar unos pequeños datos sobre la doctora Rosa Ojeda, quien es catedrática jubilada de la Universidad de Sagrado Corazón, donde inició en el 1974. La doctora Ojeda completó su doctorado en la Universidad de Perdú, Perdú en Indiana, en el 1984, en el área de investigación y desarrollo instruccional. Además, posee una maestría en psicología en educación de la Universidad de Columbia, Teachers College en Nueva York, y tiene también un bachillerato en psicología y sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además de ejercer como profesora, la doctora se ha destacado también como consultora en evaluación de programas educativos, diseños de programas, diseñadora instruccional, desarrollo de pruebas y sistema de auditoría programática. Presidió el Comité de Competencias Profesionales para el primer examen de certificación de maestros, administrado por el College Board de Puerto Rico, y ha desarrollado diseños instruccionales e investigaciones para la industria. Y en los años pasados ha fungido también como consultora del consorcio HEDS en el área de desarrollo de programas, ¿verdad?, y quien nos ayuda a diseñar nuestros talleres y todo lo que tiene que ver con servicios para la facultad. Así que nos placer tener a la doctora Rosa Ojeda hoy con nosotros, y sin más preámbulos, adelante doctora con su presentación. Muchísimas gracias, Juventus y Yelixa, por el apoyo que siempre me han dado. Ya tú hiciste ahí una introducción, ¿verdad?, mía de toda esta experiencia, pero definitivamente que estuve casi 40 años enseñando a nivel universitario en la Universidad del Sagrado Corazón, me jubilé en 2013, y la presentación de hoy pues tiene dos limitaciones fundamentales, entiendo yo, y es que primeramente mi experiencia está limitada al nivel universitario, siempre he enseñado adultos jóvenes o adultos mayores, así que pues esa es una limitación debido al público que también tenemos de maestro de otros niveles. Y el segundo es que ya regreso desde el 2013, y eso pues puede traer, verdad, alguna dificultad ya que voy a hablarles de un pasado, un pasado que a mí me formó. Para darles un trasfondo de esa experiencia, creo que fue en el 1994, vi al doctor Antonio Bantallato por ahí, que se estableció el Instituto de Educación a Distancia en nuestra universidad, dirigido por él, por el doctor Bantallato, y definitivamente que yo no sé si fuimos la universidad pionera en los cursos en línea, o si no, fuimos entre las primeras dos, tres universidades máximo, verdad, en tomar ese paso adelante. Adoptamos la modalidad de enseñanza híbrida, y también comenzamos en aquel tiempo montando los cursos en la ya desaparecida plataforma Learning Space, luego se movieron a la plataforma libre Google, y ya después de yo haberme jubilado, creo que hicieron la transición también a una nueva plataforma Gen Zavar, con esa pues realmente yo no tuve ninguna relación, y sí, como les dije, se adoptó la enseñanza híbrida como la estrategia de presentación o el delivery de los cursos. En ese nuevo siglo, en la entrada de los 2000, se inició con un Big Bang tecnológico, así que la primera década de esos 2000 dio espacio al surgimiento de lo que conocemos como la web 2.0, que se caracterizó, verdad, pues, por facilitar nuevas formas de interacción social a través de la web, y por su carácter colaborativo, abrió las puertas a todos para que pudiésemos explicar. Ya posteriormente, pues, se habló, verdad, de una web 3.0, y hoy, pues, de una web 4.0. Cuando el doctor Dante Alcato, estuve trabajando en su proyecto, Antonio, te voy a estar mencionando bastante, que la web 2.0 se había convertido en esas fuerzas revolucionarias, o sea, que nos llevó a ver la educación desde otra perspectiva y juzgarla con otra métrica. Y yo pongo en itálicas esto que entiendo yo es fundamental para relacionarlo con el tema. Los entornos educativos originados por esta tecnología favorecen el apoderamiento de los estudiantes de su propio proceso de aprender. Y eso, entiendo yo, es lo que nos lleva a nosotros a hacer realidad eso que nosotros decimos valorar, que es el aprendizaje centrado en el estudiante. Yo quiero compartirles un caso, nada más para entrar como un inicio. Este fue el curso del cual, pues, de verdad, yo me enamoré cuando lo diseñé por primera vez para montarlo, entonces, en la plataforma. Y puedo decir, sin mirar a equivocarme, ¿verdad?, que el 95% o más de mis estudiantes realmente se sintieron igual al respecto. Este era el curso de aprendizaje, de aprendizaje humano. En algún momento lo llamamos aprendizaje humano e instrucción, y luego le quitamos la parte de esa de instrucción. En un principio, pues, en este curso nos reuníamos presencialmente en semanas alternativas, porque era lo que la institución establecía. Pero luego, pues, yo lo fui modificando hasta llegar a ofrecerlo casi totalmente en línea. Estaba completamente centrado en la plataforma de Moodle, y contaba con muchos recursos de información. O sea, y presentaciones PowerPoint, y enlaces a YouTube, enlaces a lecturas, lecturas de referencia, podcast, todos estos recursos, ¿verdad?, estaban, nutrían, nutrían este curso. Pero lo importante del curso, no eran todos los recursos, sino la estrategia que adopté para organizarlo, y para organizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Si miramos, básicamente comenzábamos con una reunión en asamblea del curso, luego se separaban en grupos de trabajo, en cada grupo de trabajo se iba a estudiar la teoría que estaba bajo discusión, luego yo seleccionaba películas comerciales, por ejemplo, Dead Poets Society, y así. Sí, y entonces ellos tenían que estudiar, observar la película comercial y analizarla desde el punto de vista de la teoría que se estaba discutiendo. Luego hacían, entre todos, preparaban, cada grupo preparaba un resumen crítico de la misma, y señaló resumen crítico, porque no era solamente un resumen temático, era crítico desde la perspectiva de la teoría que se estaba estudiando. Luego que se trabajaba de esta forma, se hacía una discusión en foro de la película, pero de la perspectiva, ¿verdad?, de la teoría. Y entonces, si eran tres grupos los que se habían formado, o cuatro o cinco, eran tres, cuatro o cinco resúmenes críticos que se subían al foro de discusión en Moro, y entonces todos tenían que entrar a discutir los resúmenes críticos que habían hecho sus compañeros de los otros grupos también. Luego de esto, cada grupo elaboraba un caso para discusión en otro foro diferente. O sea, ya no era solamente el proceso de recoger información, de analizar la película, sino que ahora subíamos en el nivel, ¿verdad?, si pensamos en la taxonomía de los objetivos, etc., subíamos al nivel de la síntesis, de la creación, donde ellos tenían que conformar un caso que retara a sus colegas en la clase. También se elaboraban reflexiones, ¿verdad?, personales sobre cada posición teórica y cómo le impactaba desde el punto de vista de su práctica profesional, especialmente su práctica educativa. También contestaban un cuestionario SIC, los cuestionarios SIC son los cuestionarios de incidentes críticos, y Moro proveía, o proveía, ¿verdad?, para ese tipo de cuestionarios. Y también, finalmente, trabajaban en un proyecto grupal. Ahora, ninguno de mis cursos estaba diseñado de igual forma que el otro. O sea, cada uno correspondía a circunstancias diferentes y el componente virtual cumplía una función particular dentro de cada uno de ellos. Como señaló ayer la doctora Lucumí, era, por ejemplo, yo tenía uno de los últimos cursos que me dieron, era simplemente un curso enriquecido por la web. Otros respondían más a proporciones de un 20% presencial y 80% en línea, y otros corrían totalmente en línea a un 95% o más del tiempo, ¿no? Aunque yo me orientaba, fundamentalmente, por las posiciones teóricas y filosóficas del constructivismo, cada vez más, pues me fui aproximando hacia el principio del aprendizaje activo en el diseño de mis cursos. Muy particularmente, que es su variante del aprendizaje auténtico. Esto, pues lo vamos entonces a ver más adelante cuando yo les presente algunas de mis experiencias con estos en los cursos. Y es que el aprendizaje activo no es una estrategia particular de enseñanza o instrucción, como quieran llamarle. El aprendizaje activo es más bien una postura filosófica ante el aprendizaje. O sea, es un enzoque que puede asumir diferentes modalidades, pero que se fundamente en el precepto de que el aprendizaje significativo es aquel donde el estudiante y su proceso de aprendizaje se convierte en el centro de actividad educativa. Y definitivamente, siendo una postura filosófica que se adopta, tampoco nos llega de un día para otro. Esto va construyéndose, ¿verdad?, en el proceso de la adopción de esas creencias, de esos entendimientos. Patricia Cranton nos dice, mira, es bueno que reflexionemos acerca de cuál es nuestra práctica activa y veamos qué realmente nosotros valoramos, qué nosotros entendemos, etcétera, y que esto nos permite postular, aunque sea en inicios, ¿verdad?, lo que es nuestra filosofía educativa. El aprendizaje activo se fundamenta en todos los teóricos y filósofos que conocemos y respetamos, ¿verdad?, desde, claro, la gran sombrilla que recoge a este enfoque, pues, es el aprendizaje haciendo, aprender haciendo de Duby, ¿no? El enfoque del aprendizaje activo puede asumir la incorporación de algunas técnicas que dan participación al estudiante, como, por ejemplo, la integración de preguntas y respuestas en una lección, el uso de sesiones de colmena o el post-session, ¿verdad?, los post-session, las encuestas breves que podamos hacer, pedirles ensayos de un minuto, el pedirles que resuman, que lean, que resuman, llevar diarios reflexivos, libretas de anotaciones, etcétera. Pero este tipo de actividades, aunque activas, corresponden más bien al nivel de la lección y pueden, pueden que no requieran procesos de pensamiento correjo. Por supuesto, todo depende, ¿verdad?, de la creatividad y del ingenio del docente. Ahora bien, o sea, una unidad, una lección, una unidad, un programa completo, un programa académico y hasta una universidad completa puede estructurarse alrededor de este enfoque. Volvemos a decir, como es una postura filosófica, si creemos en ella, podemos hacer reestructuraciones a todos esos niveles, como, como hacemos, por ejemplo, el 80%, más del 80% de las universidades y facultades de medicina en los Estados Unidos, pues, se organizan alrededor de la estrategia de la solución de problemas. Y esta es una de las estrategias, ¿verdad?, derivadas también de este enfoque. Incluso, hasta buscando yo, en la Universidad de Izmira, Tentuquía, que inició con su facultad de medicina en el 1997, hoy día tiene todas sus facultades, todas, trabajando alrededor de lo que, de, ¿verdad?, de la solución de problemas. Ahora, no solamente el COVID-19, sino los ambientes que favorecen el aprendizaje activo, especialmente aquellos que están orientados al desarrollo de capacidad de pensamiento complejo, pues, nos crean incertidumbre y ambigüedad, tanto para los estudiantes, como para los docentes. Especialmente cuando los cursos se diseñan alrededor de estrategias, como el estudio de casos, la resolución de problemas, o el desarrollo de proyectos. Los estudiantes, en su mayoría, tienden a sentirse que no están pisando el terreno firme, y esto les crea bastante ansiedad. Estas estrategias, por lo regular, se estructuran alrededor de contextos reales, contextos auténticos, y la autenticidad, provoca la incertidumbre y la ambigüedad. Los estudiantes no están acostumbrados a lidiar con estas características, que son características de la vida real, pero no están acostumbrados a lidiar con ellas en la escuela, ni en la universidad. Están acostumbrados a las preguntas y respuestas directas, la mayor parte de ellos no conocen entornos que sean poco o mal estructurados para el aprendizaje, y tienden con grupo a resistir el caos que provoca la ambigüedad y la incertidumbre. Pero, como nos señaló, el Premio Nobel de Química del 1986, debemos estar confundidos antes de alcanzar un nivel de emprendimiento de cualquier cosa. Así que, ¡walá! ¡Walá! Como dicen, ¿verdad? Los estudiantes encuentran su camino. Es súper interesante ese proceso. Ellos se apoyan unos a otros, y por lo regular terminan valorando la experiencia sobre otras maneras que han tenido de aprender, ¿verdad? Obviamente, no todos llegan al mismo tiempo, y algunos lo harán por su propia cuenta, mientras que otros lo van a lograr con la ayuda de los demás, y lamentablemente algunos no llegan, no lo logran. Por lo tanto, como sabemos que esto es así, debemos facilitarle, este proceso. Es importante implantar, entonces, apoyos de modelaje, especialmente de los procesos, ¿verdad?, que ellos deben llevar a cabo. Debemos proveer recursos de andamiaje, o sea, recursos que les orienten y les permitan ir aproximándose poco a poco, progresivamente, ¿verdad?, al logro de las metas propuestas. Y también los recursos de mentoría o coaching, y planificar para estimular el aprendizaje entre pares, porque ellos, unos a los otros, apoyan, proporcionar, pues, acceso a expertos, a modelos, a expertos que les sirvan, que les sirvan de modelos, ¿no? Estimular la colaboración, porque el aprendizaje no, es una actividad individual que se desarrolla en sociedad, ¿ok? y proporcionar también tareas auténticas a través de la tecnología. Y los docentes también resistimos el aprendizaje activo. Primero, porque nos decimos, Dios mío, ¿podré yo cubrir el prontuario, todo el silabario, todo ese contenido? Tú sabes si es que los dejo que sean ellos, los que actúen. O, ¡guau!, ahora voy a tener más trabajo con todo esto, ¿no? Y de hecho, confrontados con la posibilidad de adopción de estos enfoques, lo que hacemos es que tendemos entonces a ajustar el ambiente de aprendizaje para no alterar mucho las estructuras prevalecientes. ¿Y qué hacemos? Acomodamos, acomodamos este, concepciones correspondientes a paradigmas contradictorios y a veces hasta mutuamente excluyentes para lograr las metas tradicionales que nos impone el currículo. Por ejemplo, como señalaba el doctor Juan Quieléndez en su presentación la semana pasada, ¿no? Podemos, digamos, podemos adoptar una posición constructivista ante el aprendizaje, pero continuamos evaluando a nuestros estudiantes con los exámenes de cierto y falso. Así que es como que entramos en contradicciones, ¿no? Aunque la vida está llena de contradicciones que se, pero se tienen que resolver. Ya también lo había adelantado Antonio Delgado, que lo tenemos también en nuestro público por ahí, nuestro amigo y colega, en su libro Derrumbando las catedrales del conocimiento. O sea, resistimos cambiar nuestra práctica y seguimos anclados en formas de enseñanza que responden muchas veces al pasado sin preparar a los estudiantes hacia el mundo del futuro. es más cómodo ampararnos en lo que nosotros sabemos hacer. Tomamos este enfoque y lo ajustamos a lo que tradicionalmente hacemos. y ahí damos a luz un híbrido que a lo mejor se convierte en un monstruo que nos devora, ¿verdad? Ahora bien, existe otro factor más que los tiempos, más que todas las contradicciones paradigmáticas y el proceso de acomodarnos a ellas. Existe otro factor que hace que los docentes resistamos aún más la incorporación del aprendizaje activo a nuestros cursos y programas y es el factor del poder y el control. Stephen Brookfield, que es teórico del aprendizaje de adultos y también un seguidor de la corriente de la pedagogía crítica, nos dice, mira, la enseñanza tiene que ver con cambio y el cambio siempre tiene dimensiones políticas. Así que el acto de enseñar es una actividad política en el sentido amplio y en el sentido específico de lo que es la actividad política. Lo político tiene que ver con el ejercicio del poder. Y esto puede ser aterrador, aterrador para nosotros los docentes, para muchos de nosotros, ¿verdad? Acostumbramos a ser los que ejercemos el poder y el control en la sala de clases y también en los espacios virtuales porque lo hacemos también. Así nos criaron a muchos de nosotros, o sea, a nosotros nos enseñaron que el maestro no se cuestiona porque él es el guardián del conocimiento y la verdad, tiene la verdad agarrada por el mango y ahora me dicen que yo tengo que compartir mi poder con los estudiantes. Es muy interesante, Pablo Freire, que muchos de ustedes están relacionados con Pablo Freire, Pablo Freire nos relató muchas de sus experiencias en sus encuentros con estudiantes en Europa que tenían la expectativa de que el profesor fuese la fuente de sabiduría y cuando compartía con ellos su poder decisional y se hacía vulnerable ante ellos, lo veían como mediocre e incapaz y es como decía en su conversatorio con Fagundes en la pedagogía de la pregunta, esto es justamente lo contrario, justamente lo contrario, hacerse vulnerable ante los estudiantes requiere de valor y mucho convencimiento de que lo que se hace es lo correcto, aunque no tengamos la sartén agarrada por el mango todo el tiempo, les invito por aquello de una de las publicaciones que dejé del 2014, les invito a que lean la publicación que hice como parte del informe de educación virtual y a distancia en Puerto Rico, donde justamente hablo de tres principios que orientan o orientaban mi práctica, y uno de ellos justamente es el poder compartido, el poder compartido que le permite a los estudiantes apoderarse de las tecnologías para su aprendizaje. Se convierten cuando ellos se apoderan de los canales de comunicación, de los espacios de trabajo y entran en ese proceso decisional junto con la profesora, etcétera, se convierten en videógrafos, en reporteros, en entrevistadores, en productores de televisión, en productores de radio, en bloggers, etcétera, o sea, usando la tecnología para aprender con ella en forma activa y no exclusivamente de ella tomando información de manera pasiva. Y esta idea no es mía, ¿verdad? ya Jonathan constantemente, David Jonathan constantemente nos señalaba esto, ¿verdad? Que los estudiantes deben apoderarse de la tecnología para hacerlas, para que con ellas aprender, no aprender de ellas pasivamente. como como lo hace, perdón, como decía Einstein, nunca enseño a mis estudiantes, solamente intento proveer las condiciones en las cuales ellos puedan aprender. como lo está haciendo ahora mismo nuestra colega, compañera, muy querida amiga, Mayra Soto Guzmán, obviamente, ¿verdad? la tenemos también por aquí, ella está asistiendo al taller, ¿verdad? Bueno, al seminario, Mayra en el colegio San Ignacio de Loyola, o sea, tiene a sus niños trabajando en robótica, claro, no todos los niños, no todas las escuelas, puedo decir, no todas las escuelas, ya quisiera yo que todas las escuelas de Puerto Rico tuvieran los recursos como los tiene el colegio San Ignacio de Loyola, que es posiblemente uno de los colegios, de más prestigio y tal vez sino el mejor entre los mejores colegios de enseñanza elemental y secundaria en Puerto Rico y nuestras escuelas, nuestro sistema público de enseñanza definitivamente no tiene los mismos recursos, pero aquí vemos cómo Mayra puede utilizar de la robótica, los niños están aprendiendo mientras hacen mientras crean, construyen y usan de principios de matemática, principios de la física y pueden hasta reflexionar sobre los resultados de su acción porque el robotcito aquel versus el robotcito el otro uno se inclina y el otro no y empiezan entonces a tener toda esa reflexión igual que se supone que lo hagamos los docentes con respecto a nuestra práctica. yo voy entonces ahora a compartirles abuelo de pájaro lo que me resta de tiempo en lo posible algunos cursos no todos y no todas las experiencias porque fueron como les dije casi 40 años trabajando en la universidad del sagrado corazón pero quiero sí compartirles algunos ejemplos de mi propia práctica pero antes quiero destacar que dentro de la dentro del aprendizaje activo la variante del aprendizaje auténtico fue la que fui adoptando cada vez más o sea como pueden observar los ambientes auténticos para el aprendizaje tienen ciertas características muy atenores con el aprendizaje activo y obviamente dentro de la postura filosófica del constructivismo donde el conocimiento que se usa se usa en la vida real no tienen que ser necesariamente contextos totalmente reales pueden ser contextos que se diseñan lo más próximos a la realidad posible tareas y actividades que sean reales acceso a expertos y modelajes de proceso permitir las perspectivas y roles múltiples estimular el conocimiento colaborativo el pensamiento reflexivo la articulación del conocimiento tácito tácito para hacerlo explícito o proveer de mentoría el llamado coaching que nos estaba también nos mencionó ayer la doctora Lugumí y el andamiaje y el avalúo y la evaluación auténtica algo también atendador para muchos colegas es la invisibilidad del docente al compartir el poder o sea los estudiantes se apoderan de de su espacio de aprender y ahora son el centro ahora se convierten en el centro en el foco ellos se empoderan de los propios procesos y el docente entonces se va haciendo invisible cada vez más en ese proceso y esto aterra a muchas a muchas personas ¿verdad? en el 2009 voy a relatarles en el 2009 a mí me dejaron un curso de un profesor un colega anterior y yo entonces ese curso no estaba montado en la plataforma y como todos mis demás cursos estaban montados yo quería montar el curso alrededor del estudio de casos y me estaba realmente rompiendo la cabeza en cómo lo podía hacer como digo yo el universo confabuló en mi favor descubrí dando esta página del doctor David Jonathan donde justamente se trabajaba alrededor de casos de estudio dentro del campo de la tecnología y el diseño ¿verdad? instruccional y entonces yo dije ¡guau! esta esta es mi gran mi gran puerta pero el doctor Antonio Bandagato me invitó a participar entonces como diseñadora de instrucciones en el rediseño de algunos cursos que presentaban dificultades a los estudiantes del departamento de ciencias naturales les voy a vuelo de pájaro decirles ¿verdad? más o menos cuál era la estructura que el doctor Bandagato proponía para el rediseño de los cursos de los profesores que los trabajarían obviamente eran integrando las tecnologías de la web 2.0 las maravillas de la web 2.0 nos permiten transportarnos y viajar ¿verdad? a otros lugares y nos liberan del confinamiento a las que nos someten las plataformas tradicionales de administración de cursos en línea sea el que sea Blackboard Canvas Modal Gen Zobar whatever lo que sea así que al mismo tiempo partir de una plataforma regular de cursos ¿verdad? te permitía mantener una uniformidad de los ofrecimientos lo primero era que entonces los cursos se iban a enlazar con un blog en el exterior del curso en Moodle del curso en Moodle se enlazaban a un blog y el blog iba a tener también unas ciertas características ¿no? así que para mí y además de eso de enlazarse a un blog exterior se enlazaban entonces al mundo de Second Life donde el proyecto entonces compró el espacio para crear una isla y creó la isla del Sagrado Corazón y entonces hay yo definitivamente que entre estas dos posiciones por un lado el descubrimiento de la página de Jonathan y por el otro todas estas cosas que estaba aprendiendo con el doctor Bantallato y y y viendo la infunción en el curso pues wow yo me encontraba navegando en los niveles radicales del aprendizativo que lo que realmente me estaba aguantando como les dije es que yo quería usar los casos como estrategia principal del aprendizaje en el curso pero el ambiente en Moodle aunque me encantaba pues no dejaba de ser un ambiente cerrado y los estudiantes no están expuestos al mundo a menos que sea a través de los IP de enlaces que los conectan a otros ambientes igualmente cerrados esto es van a un documento a buscar información van a un blog a buscar información van a una a un a un a un youtube a buscar información y esta era justamente la visión por la cual yo quería romper a mí me interesaba que mis estudiantes pudieran asumir el papel de expertos en diseño en un ambiente de aprendizaje en el cual iban a aprender los contenidos mientras solucionaban problemas por lo tanto actuando como expertos en el área de diseño si no perdona que interrumpa vamos a activar el chat para que puedan empezar a poner sus preguntas y que quedan para que estén conscientes gracias adelante discúlpame sería bueno que compartieran brevemente 3, 4, 5 oracióncitas algunas experiencias que ellos quieran compartir de la integración de la aprendizaje activo a sus experiencias también bueno en la en el en el caso del blog una de las características que pedía el doctor Bantallato era que se navegara que se navegara en pestañas a través de pestañas en este caso pues yo organicé las pestañas según la estrategia según la estrategia de enseñanza que fue la que la que definí y la estrategia básica y fundamentalmente era la siguiente abuelo de pájaro porque casi casi no la veo en esta los estudiantes fuera del curso en Murru tenían que entonces trabajar en unos casos que yo iba a crear y se los iba a montar podían ser casos ficticios o casos reales y entonces ellos tenían que analizar los casos luego también yo les yo les creaba espacios les proveía en Google Docs por ejemplo ellos podían iban a tener acceso a a rúbricas a posiblemente preguntas para confeccionar entrevistas etcétera etcétera y luego entonces designaban algunos de sus miembros de grupo a que invitaran expertos del exterior para que presentaran sus soluciones a los casos también también les creé un espacio de wiki que Murru proveía wiki en ese tiempo un espacio del wiki donde ellos podían entonces allí ponerse de acuerdo etcétera sobre todo ¿verdad? sobre los análisis etcétera finalmente ellos tenían que disculpen que me tenga que aproximar pero casi no en la misma pantalla tenían que hacer una síntesis de las soluciones esto es mirando lo que los expertos habían dicho lo que ellos planteaban etcétera y luego entonces cada uno tenía que presentar una reflexión ¿verdad? en el ensayo de un minuto donde se escogerían algunas reflexiones para compartir donde les llevaba a cuestionarse el por qué expertos y novicios podían diferir o sobre sobre casos los resultados de este intento no muy alentadores por cierto de hecho ellos no participaron en todas no navegaron todas las la 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 ambiciosa y compleja no trabajaron en algunas de las pestañas tampoco enlazaron con los expertos de afuera realmente pues eran estudiantes de maestría técnico de maestría y ellos pues en el curso tenían tareas y entonces también tienen una vida obviamente no así que no fue no fue no fue lo mismo con este otro curso que también se diseñó alrededor de la del estudio de casos y el desarrollo de proyectos pero en este caso los en esta situación los casos se daban en el mismo texto y ese en ese sentido parece que que funcionó el blog externo que se creó porque entonces les permitió enlazarse con las personas que eran los dirigentes de las organizaciones de base comunitaria con las cuales ellos estaban trabajando su proyecto de desarrollo y evaluación formativa de un producto educativo de carácter electrónico ellos trabajaron hasta con algún grupo trabajó hasta con la página la sección para niños de la página electrónica del 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 tribunal supremo otros trabajó con playas para el pueblo con los familiares confinados etcétera otro de los si no hubiese estado el blog estas personas no se hubiesen podido contactar con ellos durante todo el proceso de trabajo de estos productos otro de los cursos abuelo de pájaros también tengo personas que estuvieron envueltas en este curso el curso de modelos ellos decidieron trabajar en el desarrollo de un blog básicamente fue sugerida por ellos mismos negociamos los acuerdos entre nosotros y ellos tuvieron amplia libertad para investigar pensar y crear las condiciones yo les puse solamente tres que tenía que servir el blog para capacitar a maestros que debía ser interactivo y que debía integrar diferentes tipos de recursos digitales y en el proceso pues yo les proveía también de recursos de apoyo de apoyo también de coaching y de andamiaje como tal ¿verdad? otra de mis experiencias fue o sea a mí me interesaba que cuando los estudiantes llegaran al programa pues ellos comenzaran de inmediato a desarrollar su propia identidad digital si era que estos iban a ser especialistas en tecnología educativa en Puerto Rico por lo tanto una de mis metas era desarrollar desde el inicio era facilitarles ese desarrollo así que casi siempre llevaban dos cursos como carga cuando estaban ahí esto es el 2009 2010 2011 mira no conocían nada más que Facebook o MySpace que era lo que estaba en moda manejaban los mensajes de texto habían oído hablar de Twitter pero no tenían ni una cuenta la abrieron conmigo no conocían los atributos de Google ¿verdad? ni de otras muchas herramientas disponibles y para mí formar parte de la comunidad de profesionales en ejercicio no podía esperar hasta que ellos terminaran su tesis de maestría así que les probé ¿verdad? les planifique diferentes actividades incluso se conectaron por primera vez a través de Blackboard gracias a la cooperación que tuvimos de Aula 2.0 del doctor Tomás Chaquel que nos dio el acceso y se conectaron con colegas de Colombia Argentina Perú etcétera así que comenzamos a conectarnos desde el principio en el 2010 tuvimos de invitado por primera vez en Puerto Rico al doctor George Simmons el teórico del conectivismo lo traje para celebrar nuestros 25 años en el programa y ellos pues entonces se les pidió que asistieran a las conferencias o las vieran por YouTube el canal de YouTube de la universidad o las vieran en la transmisión en directo que leyeran acerca del conectivismo y entonces seleccionar un aspecto y trajeran una situación una situación a través de esta plataforma de Voice que a mí me encantó donde ellos podían o subir un documento o subir un audio o subir un vídeo e invitar a otra gente a que participaran de la discusión del planteamiento que ellos estaban haciendo también ya ellos estaban como digo yo encampanados dos secciones de un mismo curso y el otro curso porque coincidían a veces pues lanzaron un programa de televisión por internet sobre estos tres temas fabulosos la brecha digital la violencia virtual y el analfabetismo digital esto fue creo que 2011 también un grupo de estudiantes que tuve para otra de las variantes del curso de educación y aprendizaje humano ellas decidieron pues trabajar bueno ellas no yo les puse el proyecto y les dije tienen que documentar todo esto vamos a contestar que que principios fundamentan las prácticas de enseñanza en la educación del siglo 21 y entonces lo que hicimos es que ellas desarrollaron un programa de radio que se transmitió a través del radiorama una de las dos estaciones de la universidad y fue una experiencia súper súper encantadora con ellas pero el siguiente otro el otro curso que quiero compartir sobre el seminario en tecnología educativa y tengo unos minutitos nada más yo sé que el seminario seleccionábamos la estrategia era seleccionábamos un tema principal cada estudiante entonces proponía un sub tema desarrollaba un ensayo ponía unas lecturas para que los otros colegas leyeran también y entonces subía su luego de la investigación subía su ensayo a un foro se abría a discusión entre todos los miembros del grupo cada cada persona del grupo tenía que aportar con dos recursos adicionales a una bibliografía anotada digital que teníamos habíamos abierto el muro y entonces cada persona lideraba su propia la discusión de su foro perdón de su tema de su tema del seminario usábamos rúbricas diferentes rúbricas del proceso y entonces ya al final pues teníamos una actividad abierta durante esta actividad abierta en el caso que ustedes están viendo teníamos ellos hacían la presentación y en este caso teníamos al doctor Rivera que era nuestro presidente entonces y fue invitado especial y participó de nuestro seminario abierto a la facultad abierto a los expertos etcétera ya o sea era todo en respuesta al aprendizaje activo completamente en línea y auténtico básicamente ya en el año de mi jubilación de verdad que ese seminario y la actividad fue una cosa extraordinaria ahí ya nos enlazamos con España un recurso de España nos habló acerca de las virtudes de los de los Second Life etcétera e integramos Sky ella y dos dos colegas de acá de Puerto Rico también estuvieron como reactores a las ponencias de los estudiantes usamos Twitter para seguir la participación usamos Facebook usamos todo Skype televisión y radio por internet pero lo importante nuestros estudiantes fueron las estrellas de todo este proceso en el paso del tiempo exploramos otras tecnologías pero realmente no tan profundamente si sé que por ejemplo ahora mismo nuestro colega Antonio Delgado está explorando el mundo virtual de Virvela allá en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo en resumen ya lo hemos visto el aprendizaje activo no es una estrategia es una posición filosófica presentan tanto aprendizaje activo tanto presenciales como virtuales presentan retos a estudiantes y docentes ¿verdad? porque provocan incertidumbre y ambigüedad en el aprendizaje activo las relaciones de poder se modifican y ellos se hacen responsables de su propio aprendizaje definitivamente algo que está subyacente en la presentación ninguna tecnología enseña igual que ningún maestro enseña los estudiantes aprenden pensando y actuando sobre los contenidos que tendrán que aprender o sea tanto los ambientes de aprendizaje presenciales como los híbridos y totalmente en línea pueden asumir la postura de aprendizaje activo y cabe señalar y también cualquier nivel pues nada el reto es romper esquemas y ser creativos así que muchísimas gracias por su atención muchas gracias Rosa a los que se quieran quedar como siempre los invitamos para la sesión de preguntas hiciste esto en tiempo récord te felicitamos porque dio el tiempo exacto aquí te voy a ir leyendo las preguntas que he visto muchos son comentarios verdad dándote las gracias y exponiendo su experiencia pero por ejemplo Janet López Marquez nos pregunta que el departamento de educación pública tiene el espacio para trabajar aprendizaje activo trabajo cooperativo entre otros entonces por qué insistir en unas pruebas estandarizadas que se amarran al conductivismo y a la memoria pues yo me encanta escucharte otra vez te he visto en los en todos los web yo no tengo una respuesta para esto porque yo creo que tanto tú como yo sabemos que son decisiones básicamente administrativas porque si está todo eso ahí quien decide que se haga o no se haga así que entonces antes de que se nos sigan yendo las personas que sabemos que muchos están trabajando y no queremos quitarle mucho tiempo quería la grata noticia antes de seguir con las preguntas de que estamos coordinando la doctora Ana Milena y esta servidora para hacer un taller o un webinar en vez de una hora de dos horas el sábado dos de mayo sábado porque obviamente pues queremos que sabemos que están trabajando todas las semanas así que sábado probablemente va a ser de una a tres de la tarde como en el registro tenemos quienes son los maestros de educación y de colegio vamos a enviarles un email porque queremos conocer cuáles son sus necesidades para poder hacer ese webinar basado en sus inquietudes en sus necesidades así que esperen pronto todos los que son maestros ese email para que por favor no dejen saber qué temas les interesaría que se abordaran esas dos horas de este webinar continuamos con las preguntas saludo Marisa Artín nos dice saludo gracias por la información que nos brinda si puede abundar un poco en lo que dice de que el docente se va haciendo invisible bueno a lo que me refiero fundamentalmente es que por ejemplo voy a traer mi experiencia en el seminario o en el mismo curso de primer nivel que era el aprendizaje humano el aprendizaje humano digamos que hay un foro está el foro de la discusión voy al curso de de aprendizaje humano está el foro de la discusión acerca de la de la película yo estoy leyendo todo lo que está sucediendo en el foro pero las discusiones las dejo en las manos del estudiante son ellos los que tienen que eh verdad desarrollar esas 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 destrezas y al principio como se piden mi presencia la reclaman hay estudiantes que llegaban a decir ok bueno pues entonces que la profesora entre y y explique o diga y entiendes y yo decía pero ustedes leyeron lo que fulano o colega de ustedes escribió y contestó bueno sí por eso pero que para que usted nos diga no 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 ustedes escucharon o vieron lo que lo que esta persona vamos a analizar la respuesta de fulano y entonces yo lo que hacía es la que le quedaba para verdad para que vieran que no tienen yo no soy la fuente de la de la sabiduría yo no soy la fuente de de la verdad que la verdad radica en ellos también como se dice no este y que y que y pues pues sí o sea yo no tengo que tener la presencia constante aunque estoy pero estoy invisible porque ellos tienen que ir apoderándose poco a poco de su proceso de aprender y validar lo que el colega dice que son igualmente valios que tienen que romper también con esa esa visión ese entendimiento de las de las autoridades intelectuales que eso no no encapsula cada vez que a mí un estudiante me decía tú sabes algo así como que porque es que fulano dice y entiendo Iván Santiago nos nos dice saludos como puedo tener la certeza de que un estudiante no tiene o no puede accesar para tomar una clase qué recursos tengo perdón cómo puedo tener la certeza de que un estudiante no tiene o no puede acceder para tomar una clase qué recursos hay disponibles para corroborar esto si es que hay algunos honestamente no sé de verdad que no tengo contestación a esa pregunta dicen cuando el estudiante accede y eso pero si es que no puede acceder por falta de conexión no sabría decirle si alguien sabe que sea más técnico pues por favor póngalo en el chat para poderle contestar a Iván Santiago pero yo no creo que haya una tecnología ¿verdad? para corroborar qué tipo de conexión tiene el estudiante en su casa no creo sí pero ellos pueden que no tengan conexión como a mí me ha pasado se cayó la conexión digamos pero 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 si si tienen un foro es totalmente asincrónico o sea tú entraste hoy te entras mañana o sea no hay y no es que tú tengas que poner pues vas a entrar en este espacio exclusivo de esta de esta hora a esta hora y así es tan limitante o sea él está hablando de una clase que yo creo que está hablando de algo electrónico pero bueno eso es vamos a tomarlo de asignación entonces Evermarino dice que su experiencia es profesora de anatomía y fisiología humana para ella es importante la experiencia presencial porque hay veces que no tiene un cadáver accesible así que mediante una estrategia que se le ocurrió por necesidad creó un blog y le pidió a sus estudiantes que crearan poseo o acertijos para que sus compañeros les contestaran de manera que puedan practicar la localización y estructuras en un cadáver virtual láminas imágenes y modelos virtuales fue un éxito los estudiantes aprendieron mucho de lo que comparten entre ellos guiados por nosotros que chévere tenemos una aplicación ¿verdad? de cómo vamos es cuestión de ingeniarse la excelente excelente por otro lado Taónica nos dice que está de acuerdo que es un proceso arduo el que los estudiantes entiendan que deben ser autores de sus ideas ser entes reflexivos porque no se les enseñó que había otra forma de aprender hay que luchar con eso definitivamente Ana Milena by the way saludos Ana Milena sabemos también que estuvo Antonio Bantallato creo que ya se tuvo que ir pero saludamos Alma Vega también que son nuestros recursos también Carmelo Sedeño que es uno de nuestros estudiantes que está a nivel doctoral del comité asesor de estudiantes de GED y que saluda a todos ellos Ana Milena menciona que Tauni que eso debe darse en la escuela elemental que observe la diferencia de los egresados del sexto grado del modelo de los montesor y ella le da esa recomendación déjame ver lo demás son verdad que están personas que están de acuerdo hablan de herramientas excelente conferencia dice la doctora Yadira Santiago Rita Santiago también muy buena conferencia muchas gracias doctora nos dice Yamil Ares Janet López nos dice que es maestra a nivel alimentario a los estudiantes les fascina la integración de la tecnología del arte a la enseñanza del inglés como segundo idioma pero es bien cuesta arriba el trabajo cooperativo no obstante ellos me educan a mí en nuevas tecnologías que chévere déjame ver otra pregunta lo demás dando gracias Miguel Santiago dice excelente conferencia su experiencia tiene un gran valor en los tiempos que estamos viviendo by the way la doctora Rosa Ojeda nos va a facilitar en PDF la presentación para que puedan tener vela usala de referencia más se va a estar subiendo la grabación déjame ver si alguien más excelente Jonathan dice excelente creo que ya no hay más ninguna pregunta muchas gracias por compartir estoy llegando al final Ana Milena te da aplausos la verdad me encanta que si le puede dar su correo electrónico de hecho cuando ustedes van al website de contact us como Rosa Ojeda una de nuestras consultoras ahí está toda su información inclusive su biografía ¿verdad? Rosa que es el email que está ahí ahora mismo pero si quieres ponerlo en el chat de Rosa tu email el que tú prefieras que te al que te escriban Sandra nos dice que es la información gracias por estar en excelente conferencia por su experiencia todo el mundo dándole las gracias así que yo creo que estuvo excelente comparto el tip de todos así que no veo aquí ninguna otra ¿verdad? los que están poniendo por favor el email en el chat recuerden que nosotros este chat no se graba así que necesitamos que si quieren el certificado nos envíen un email a info aroba heads por así que es importante que sepan que los que están poniendo su email ahí pues no no les va a llegar el certificado o sea a menos que nos escriban el email déjame ver qué más alguna algo más que quieras compartir antes de para la grabación Rosa pues este es el momento porque no no he visto ya yo estoy jubilada así que mis experiencias pues son hasta el 2013 pero no es igual de válida ajá aquí Miguel pregunta que dónde lo grabarán bueno ya se está grabando todo esto y esto se va a subir en la página donde usted mismo se registra ahí en esa página antes del registro que está al final de la página va a haber la descripción de todos los webinars que hemos dado y lo que ya se han ofrecido al lado del título va a haber la grabación el clic el enlace para ver la grabación y los recursos que nos han facilitado sus presentaciones también puede descargar las presentaciones no veo nada más todo el mundo está dando las gracias así que nada creo que Mission Accomplice muchas gracias Rosa nuevamente recuerden que el miércoles volvemos a la carga a las 3 de la tarde con el doctor José Ferrer y también el jueves con el doctor Juan Tito Meléndez así que por favor regístrense miren que en el registro cuando les llega el auto reply ahí mismo está el enlace ya de cada uno de los webinars no obstante Yelixa siempre envía ¿verdad? un mensaje unas horas antes del webinar por si ustedes no se han fijado que tiene el enlace en esa confirmación pues que tenga donde acceder los que no les llegue el enlace o de momento no lo encuentren por favor escríbanos antes del webinar porque si no se van a perder un ratito del webinar si nos escriben a las mismas 3 porque acuérdense que Yelixa y yo estamos manejando aquí ¿verdad? la plataforma y no podemos contestarle tan rápido así que nos escriben desde las 2 y media para poderse lo enviar con tiempo ¿ok? pues muchísimas gracias gracias Rosa nuevamente y ya podemos gracias de verdad ya podemos parar la grabación y pronto los maestros ¿verdad? de departamento de educación y los de colegio pues les va a llegar el email que él comenté para hacer un taller específico para ellos ¿verdad?